Para dar la introducción al tango que sigue, a mí me gusta este que es muy blue y cortito, es un... Ay no, pero en... No, sí, pero... Cuando el gran señor pasa, pasa... Es para niños, ¿eh? El campesino sabe, o sabe, hace una gran reverencia en su... Y silenciosamente se dirán, pero... Bueno, eso era para introducirlos a esta... Es leftina... Que no es engañosa, que la cocaína alucina, que si esta no te inventa y no te maquina. Al comienzo de amor se nervía, por tu vacuna se ve y te invito de euforia, por eso... Jura la curra que puede... Fasear esta historia... Fasear esta historia... Fasear esta historia... Fasear esta historia... Se condena... Se condena... Con su propia sombra... Siempre de taquina... Se condena... Por pensar... Se condena... Se condena... Ya no llega la nota, tabernestina que ya no se puede ocultar en la verdad. Argentina le hace deshonrar, o no ser la verdad de sus coñas, y mandar el engaño a la mierda, sin pena y no. Y a por qué años me dieron su vida, yo levanto mi copa de vino, para que sean de grande parte del vino, de verdad y salida. ¡Gracias!